El cantante mexicano José José, intérprete de canciones como El Triste, falleció a los 71 años de edad. De acuerdo con información de Ana María Canseco, el intérprete de La Nave del Olvido murió en un hospital de la ciudad de Homestead, al sur de Florida, por complicaciones de salud ocasionadas por el cáncer de páncreas que padecía. Si algo caracterizaba a José José, es su voz que destrozaba el alma de quien lo escucha con temas de dolor, traiciones, perdón y relaciones fallidas. Al igual que Juan Gabriel, muchos de sus temas no faltaban en las fiestas o en los karaokas de la Ciudad de México. Por eso, el día de hoy, te mostraré 10 de las frases más memorables en su carrera. Vuelve, aunque vengas de Dios sabe dónde. Aquí está tu casa. Aunque te hayan tocado mil manos, para mí es igual. Más luego despierto, tú no estás conmigo, sólo está mi almohada. He renunciado a ti definitivamente, y esta vez para siempre, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. ¿Qué triste luce todo sin ti? Los mares de la playa se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Y es verdad, soy un payaso. ¿Pero qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Soy preso de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. Amar es sufrir, querer es gozar. Relax.